Están juntos, ¿verdad? Vacaciones en un yate, ropa de marca, restaurantes caros... Parece que con el gym bro tiene algo más que una clase de boxeo. ¡Menuda joyita esmeraldita! ¿Qué? Pensaba que sería solo un tonteo sin importancia. Tienes que dejarle cuanto antes. ¿Cómo? No pienso dejarle. Él me da todo lo que necesito. No como tú, que me has traído solo una flor del jardín. A la chucha. ¿Qué? ¿Se dedica a pagarte cosas de lujo y eso te hace feliz? Por supuesto. Estar contigo es como volver a los 10 años. Solo comemos perritos calientes y helados. Yo quiero otra chispa y caché. ¡Aloja, forevers! ¡Bienvenidos a vuestra novela! ¡El vídeo de hoy os va a encantar! Venga, suscribiros y dadme un like. Y saludos para Yabeli, que comentó en el canal. ¡Dentro vídeo! ¡Que hay cola y está por aquí! ¿Qué dices de mi cola? ¿Cómo? ¡Nada, nada! Solo digo que hay fila para pedir. Tenemos turno. Ah, sí, perdona. No quería colarme. Más te vale, vaquero. Que yo por estos perritos vendo mi casa. ¿Y el sombrero? ¡Eso por nada del mundo! ¡No estoy tan loca! Ya estoy aquí, bebé. ¿Qué vienes, Meraldita? Toma, te traigo esta rosa del jardín. Gracias. Ya veo que ni para un ramo. ¡Uuuh! La cosa está tensa. Yo creo que se puede arreglar un poco más. ¡Aloja, pareja! Os ofrezco este maletín lleno de Robux a cambio de poder ver vuestros móviles. ¿Qué me decís? Uy, no, 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 no. ¿Por qué no, Cocker? Siempre te quejas de que no tienes dinero. Es la oportunidad perfecta. Venga, Cocker, escucha, Emeralda. ¿No quieres un dinerillo extra? Pues todo tuyo si demuestras que no eres infiel. Fácil, ¿verdad? Lo puedo demostrar fácilmente, pero no quiero darle el teléfono a una desconocida. Seguro que es porque escondes algo. Dime la verdad. ¿No te gustó verdad? Almiria, Maltito. A mí me gusta todo de ti. Pues entonces tenéis que participar. Aquí hay dinerito fresco y eso le gusta a todo el mundo. Y así me compras un ramo de flores, por lo menos. ¡Uuuh! Con todo esto puede comprarte una floristería. Venga, ¿qué me decís? Está bien, Esmeraldita. Te llevo de compras luego. Aceptamos, Lidia. ¡Yija! Venga, vamos a alejarnos un poco para no estropearle el negocio a nuestro amigo. ¡Y que empiece la diversión! Bueno, pareja. Decidme, ¿por quién empezamos? Por el de Esmeralda. Por el niño. ¿Ves cómo escondes algo? Serás descarado. ¿Cómo te atreves? ¿Sospechas de él, amiga? Claro, Lidia. Es muy coquete y está todo el día pavoneando. ¡Uuuh! Pues vamos a averiguar qué tiene en ese teléfono. Venga, Cocker, dame el teléfono. ¡Empezamos contigo! Vaya hombre, ya os habéis compinchado. Así es. Y todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Venga, venga, que tengo prisa. No puedo estar oliendo perritos calientes y sin comer. ¡Qué hambre! Toma, Lidia, pero estáis muy equivocadas. Eso decís todos. Venga, a ver qué tienes por aquí. ¿Quién es Tom? Un amigo. ¿Y Jorge? Otro amigo. ¿Y por qué os mandáis selfies poniendo morritos? No tiene nada de raro, somos amigos. Ya veo, ya. Pues sí que sois presumidos. ¡Chisme, chisme, chisme! ¿Qué ves, Lidia? Amanda le dice. Cuando estés mimoso, yo te doy cariñitos y mimitos en la cola. ¡Pero bueno! ¿Y Amanda por qué tiene que peinarte en la cola? ¿Ves lo que te digo, Lidia? Bueno, es que mi pelaje llama mucho la atención. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no tengo la culpa. ¡Te encanta ser coqueto! ¡Madre mía, qué peligro! ¿Qué más ves, Lidia? Aquí le siguen tirando los trastos, ¿eh? Carla, Blanca, Soledad... Son todas amigas. ¿Todos tus amigos te tiran los trastos? Bueno, todos no, pero casi. Sí, claro. Ahora resulta que eres el rey de la selva. Jeje, es la verdad. ¿Y quién es Carlos? ¿Por qué le dices que estás saliendo con Elisa? ¿Con Elisa? ¿Pero tú quién te crees que eres? Serás insecto para nalga. Que no, mi vida. Te lo puedo explicar. ¿Qué hay que explicar? Que tienes dos. Eres un saco de pulgas. Todo el día pavoneando con tu cola. Esmeraldita, mi vida. No te pongas así. Ese comentario solo es para evitar que Carlos ligue con Elisa. ¿Y a ti qué más te da con quién ligue, Carlos? ¿Tienes novia? Bueno, me gusta ser el gallo del poral, ya lo sabes. Y Elisa es mucho para Carlos. Tú sí que eres mucho, pero mucho de aguantar. ¿Qué hago contigo? Solo tienes dos neuronas y juegan al ping-pong. No te rías, Lidia Forever. Venga, no te enfades, que ha tenido su gracia. A ver, vamos a continuar. ¡Grama total! Explícanos quién es esa Susi con la que te envías canciones. ¿Te mandas canciones con Susi? Lidia, ¿qué tipo de canciones? Pues, canciones de amor. Aquí hay hasta boleros de Luis Miguel. Uy, 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 uy. ¿Cómo, amo? Serás mandril. Pero si ella fue la que nos presentó, amo. Es amigo de los dos. De los dos, no lo creo. Aquí ella le dice. Esmeralda no te merece, tiene a otro. Estarías mejor sin ella. Eso es falso. Quiere quedarse con mi novio. Y mi novio es un limpiafarolas. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Esmeraldita, no te pongas así. Tú eres mi piedra preciosa. Yo no le hago caso a esos comentarios y tú tampoco deberías. Es que esto ya lo he hecho antes. No es la primera vez que me pasa. Pues, igual deberías cambiar de amiga, ¿no te parece? ¿Quién quiere enemigos teniendo a Susy cerca? No te preocupes, pichona. Yo no le he hecho caso a ese comentario. Lidia, díselo. Eso es verdad. Pero solo a eso. Porque se envían demasiadas canciones de amor. Yo creo que aquí hay mensajes velados. Cocker, eres un papamoscas lechugino. A ti no puedo enviártelas porque solo escuchas hip hop. A Susy y a mí nos gusta la misma música, pero nada más te lo prometo. Está bien que creo. A partir de ahora intentaré escuchar tu música también. Así me las envías a mí en lugar de a Susy. ¡Ay! Te veo bien celosa. Ya hemos terminado por aquí. Ahora es tu turno, Esmeraldita. Aquí tienes, Lidia. Bien. Es el turno ahora del diamantito de oro de Esmeralda. A ver qué esconde. ¿O a quién tienes guardado con un emoji de un perrito? Es Cocker, mi cachorrito. Ah, claro, tiene sentido. Y dime, ¿súper especial y un corazón amarillo quién es? Es Javi un amigo. ¿Cómo? Estás jugando a dos bandas. Sabía que no podía fiarme de ti. Eres una masca chapa. No, cariño. Tienes que escucharme. Javi es mi mejor amigo. Lo sabes. Y también sé que lleva toda la vida enamorado de ti. Bueno, pero yo no le quiero de esa forma. Tienes que confiar en mí. ¿Y quién es Mateo? Un chico de la uni, pero no me interesa. Si no te interesa, ¿por qué le dices que no tienes novio? ¡Ni encima archiva la conversación! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¿Cómo puedes actuar así, rastrera? Pero que eso no significa nada, cachorrito. No seas celoso. ¿Cómo no va a significar nada? Lidia, sigue buscando en el teléfono. Vaya, vaya. Pues aquí hay más conversaciones archivadas. En otra le dicen... Ay, eres demasiado linda para andar soltera. Eso podemos solucionarlo. ¡Oh, pero bueno, Esmeralda! ¿Qué? ¿Me ocultas? Yo presumiendo de ti con mis amigos. Y así me lo pagas. Sniff, Sniff, Sniff. No te pongas así. Si ya sabes que soy tuya, que más da lo que sepan los demás. ¡Atención, Cocker! ¡Más salseo! Fernando le dice... ¡Madre mía, cómo sudas! Pero... ¡Pero qué comentario es este, Esmeralda! ¡Ja, ja, ja! ¡Confiesa! Es un amigo del gimnasio. Vamos juntos. Es mi timbro, nada más. Demasiadas confianzas tiene tu timbro contigo. Eh, siento decirte esto, Cocker. No solo son amiguetes de gimnasio. Aquí hay fotos hasta en el porqué de atracciones. Hicimos una excursión todos los del gimnasio. Te lo conté, bebé. Falso. Eso es absolutamente falso. Lenguado. Claro que te lo dije, pero no te acordarás. Creo que me acordaría. ¿Hay más personas en esas fotos, Lidia? A ver... No, son los únicos en la foto. Pero agárrate que vienen curvas. Ella le manda una foto con un bolso de marca y le dice... ¡Qué bien me queda tu regalo! ¡Qué buen gusto tienes! Eres el mejor. ¡Te quiero! ¡Menudo pastel! ¿Cómo? ¿Se puede saber qué tienes con él y por qué le dices que le quieres? Esmeralda no eres más que un puñado de espinacas. Cocker te lo explico. No hay nada que explicar. Lidia, están juntos, ¿verdad? Vacaciones en un yate, ropa de marca, restaurantes caros... Parece que con el chimbro tiene algo más que una clase de boxeo. ¡Menuda joyita esmeraldita! ¿Qué? Pensaba que sería solo un tonteo sin importancia. Tienes que dejarle cuanto antes. ¿Cómo? No pienso dejarle. Él me da todo lo que necesito. No como tú, que me has traído solo una flor del jardín. A la chucha. ¿Qué? ¿Se dedica a pagarte cosas de lujo y eso te hace feliz? Por supuesto. Estar contigo es como volver a los 10 años. Solo comemos perritos calientes y helados. Yo quiero otra chispa y caché. Y eso es lo que me da Fernando. ¡Madre mía! ¡Qué fuerte todo esto! ¡Y con los ricos que están los perritos! No me lo puedo creer, Esmeralda. Pensaba que eras una piedra preciosa y no eres más que un pedrusco. Pedrusco, yo, tú eres un saco de pulgas. Con esa cola apestosa. Eh, de apestosa nada. Sabes que a todo el mundo le encanta. Es más suave que el pelo de Ayanna grande. Ja, 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 pero serás creído. ¿Qué más quisieras? Suave es la melena de Fernando. Eres lo veo, Esmeralda. Vas a hacerme daño. Porque a mí, con lo bien que me he portado siempre contigo. Sniff, Sniff, Sniff. Lo siento, coquer. No eres tú. Soy yo. Bueno, ¿qué digo? Sí que eres tú. Necesito a alguien que me trate como una reina. Quiero un ricachón a mi lado. ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacerme esto? Yo te quiero de verdad y puedo hacerte feliz. Fernando me espera en un restaurante de lujo. Eso sí que me hace feliz. ¿Me estás diciendo que te marchas ahora mismo? Así es. Cuídate. Y que sigas siendo muy feliz con tu vida de perrito. Sniff, Sniff, Sniff. Me ha dejado como un perro abandonado en la calle. Nunca pensé que Esmeralda pudiera ser así. Oh, coquer. Sé cómo te sientes. Yo también he pasado por lo mismo. Pero es mejor estar solo que con alguien que no te aprecia. Gracias, Lidia, por tus ánimos. Pero estoy muy triste. Eso lo arreglamos ahora mismo. Tengo una idea. Ah, sí. ¿Qué idea tienes? Te escucho. ¿Tú hueles eso? Claro. Es el olor de la felicidad. Pues venga. No hay más que hablar. Yo invito. Carmelo, dos especiales para mi amigo y para mí. Marchando Lidia Forever. Esto por aquí. Chicos, las papas tristes salen en dos minutos. ¡Perfecto! Joker, ¿cómo estás ahora? Miam, miam. Marilita llena. Corazón contento. Así me gusta. No hay nada que un buen perrito no pueda solucionar. ¡Yija! ¡Hasta la próxima Forever!